El video que vamos a ver en este momento, mi hermano, se trata de este pastor que supuestamente teletransporta a las personas y las lleva al lugar que ellas quieran, sea el infierno, el cielo, lo que sea. Veamos, por favor. Donde vas a pedir vas a ir. Aprovecha que esto no es todos los días. Estos militares son muy pocos. Presten atención, hermanos. Al infierno. Te voy a decir cómo es, más o menos, para que no te asustes. Vas a bajar por un túnel, así, hacia el zóscalo de la tierra. Vas a escuchar los gritos espeluznantes desde la entrada. Pero el ángel te lleva y el ángel te trae. No te van a hacer nada. La gente te va a querer agarrar en el hueco, pero no te van a poder tocar. El ángel te lleva y viene resplandeciendo. Puedes ver a toda la gente que se está quemando en el infierno. Donde el gusano no muere. A quien sea que esté. Cosa tremenda. Necesito que alguien se ponga detrás de cada persona. Hay poder en el nombre de Jesús. Vas a decir que hay un poder que te va a derribar como si fuese un trapo. Levanta tu cabeza. Levanta tu cabeza para atrás. Dile, Señor Jesús, llévame al infierno. Ve. ¿Usted dónde va? Pómenlo bien en serio. Si no van a querer y vayas a sentar y no me van a perder el tiempo. Saque al niño de frente, ¿sí? ¿Dónde va a ir? Arriba también hay un hospital, por si acaso, donde curan a los enfermos. ¿Pómenlo bien en serio? El hospital. Al hospital. Ahí hay camillas que parecen de plástico y lo que curan son ángeles. Levanta tus manos hacia el cielo. Levanta tu cabeza para atrás. Dile, Señor Jesús, Hay poder en el nombre de Jesús. Llévame al hospital del reino. Ahora. Le. Ya ve. ¿Quién más va a ir? Me dijeron que iban ahí y se asustaron. Yo les dije que iban a ir de verdad. Lo que yo les digo se les va a cumplir siempre. ¿Dónde vas a ir? A cualquier parte de la Biblia. Si quieres, cruce el... No puedes elegir dos sitios, elige uno. No se puede. No, un solo sitio. Eso es diabólico. Quiero ir a ver. A encontrar al diablo. En la Biblia, el lugar en la Biblia, exacto. ¿A dónde? ¿Con la barca o con Pedro? ¿Vas a ver a Jesús en persona? No te impresiones. Levanta tus manos al cielo. Dile, a la barca voy, Señor. Ahora. Ven. Ya ve. Usted. Pobres personas. También a la cruz, cuando estaba ahí con los discípulos o cuando estaba predicando. O cuando multiplicó los panes. Siguiente. ¿Ya? Levanta tu mano, vas a ver cómo tragar un cinco mil ahí. Levanta. Ahí no la tiene. Levanta tu mano. Levanta tu cabeza. Y dile, mira, mira la angustia que genera cuando bajas al infierno. En el infierno. ¿Sabes? Porque el alma está conectada. El alma está conectada. Cuando muere ya se conecta. Cuando vive se está conectado. Van a ver cosas que nunca han visto. No me pregunto. Dios me usa de una manera extraordinaria. Dios no dijo que te... No. Levanta tu mano. Levanta tu cabeza. Dile, llévame, Señor. Ahora. Ve. Ve, ve, ve. Ve. Sin miedo, ve. Usted. Están al infierno. ¿Dónde vas? Ahí está bien. ¿Dónde vas? Hay poder en Jesucristo. ¿Al Mar Rojo? ¿Quieres cruzar el Mar Rojo? ¿Quieres conocer a Moisés en esa persona? Ve. 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 No tienes que pasar. Te estoy diciendo ve. Levanta tu mano si crees. Solamente. No, no, no. Ve. No, no, no. Qué raro. Son moridos. No, no, no. ¿Quién más? ¿Quién más? No, no. Pare, Señor. No, no. Las hijas las tenían que haber sacado. Las han amontonado ahí para que caigan encima de ellas. No, no, no. 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 ¿Dónde vas? Voy al corazón. A la vista, levanta tu cabeza. Cierra tus ojos. Dile, si tú quieres, llévame, Señor. Llévame. Ahora. Ve. Nada de eso, hermanos, es el Espíritu Santo. Nada de eso. ¿Por qué yo sé, hermanos, que eso no es el Espíritu Santo? Porque lo que él hace no tiene respaldo bíblico. Nada en absoluto. Nada en absoluto. Nada en absoluto que teletransporta a la gente. Si se dio cuenta, cada persona que iba donde él, él le preguntaba, ¿a dónde quieres ir? La primera le dijo que quería ir al infierno. Y esa pobre mujer dijo, Señor Jesús, llévame al infierno. O sea, pidiéndole a Dios que la lleve al infierno. Y supuestamente ella bajó al infierno. Y vieron cómo se retorcía, hermanos. Tremendo. Esa mujer necesita liberación. Esa mujer que vimos en ese video necesita ser liberada. Porque lo que recibió no fue el Espíritu Santo. Eso no es bíblico. En ninguna parte usted vio en la Biblia a los discípulos teletransportando a las personas. Eso no, hermano, no es bíblico. Y la gente yéndose para atrás. Hay poder en el nombre de Jesucristo. Estos videos los ven mucho nuestros hermanos de Perú. Y de allá es donde nos envían estos videos. Y a los hermanos peruanos y cualquier hermano de Latinoamérica que haya ido a una de esas reuniones con este pastor Gustavo, pues busque a Dios para que sea liberado. Porque lo que se recibe allí no es de Dios. La Biblia dice probad los espíritus si son de Dios. Y eso no aguanta una prueba por la palabra. Probando ese espíritu por la Biblia, uno se da cuenta que eso no es de Dios. No es de Dios. Hay poder en el nombre de Jesucristo. Esas pobres mujeres, esas pobres personas que se retorcien en el suelo, necesitan liberación verdadera. Necesitan que Jesucristo las haga libres porque ese pastor no, hermano, no enseña, no ministra conforme a la unción de Dios. Hay poder en el nombre de Jesucristo. Más falsos profetas. A los amigos, a los hermanos, usted no se deje imponer las manos de cualquier persona. La Biblia dice no impongáis las manos a la ligera. Y usted tampoco se deje poner las manos a la ligera. Y menos de alguien que tenga rituales contrarios a la palabra de Dios. Hay poder en Jesucristo, hermano. Hay poder en Jesucristo.